El Consejo Interuniversitario Nacional lanza una nueva convocatoria de becas Estímulo a las vocaciones científicas Es por eso que estamos en compañía de Juan Miguel Marioli Secretario de Ciencia y Técnica de nuestra universidad Quien nos va a brindar todos los detalles de esta edición 2019 Gracias por venir No, por favor Bueno, ya conocemos las características de estas becas Pero siempre es bueno repasar para quién están destinadas Justamente para que luego se puedan interesar en participar de esta convocatoria Sí, perfecto Las becas SIN o becas EBC-SIN Están destinadas a alumnos de grado avanzado Es decir, alumnos que hayan transcurrido ya más del 50% de su carrera Normalmente están orientadas a carreras de 5 años Pero podría ser alguna carrera un poco más corta también Pero de todas maneras el alumno que se presenta tiene que tener el 50% o más de la carrera de grado avanzada Estamos hablando para no confundirnos porque siempre que hablamos o nos referimos a la investigación A la ciencia estamos pensando en un posgrado En este caso son becas exclusivamente para estudiantes que están cursando su carrera de grado Es por eso que mencionaba estos requisitos, ¿no? Así es, así es Estas becas están destinadas para alumnos de grado Es decir, están cursando su carrera de grado universitaria Y se sienten atraídos por la investigación científica o tecnológica Tienen a su disposición esta herramienta que les puede ayudar a iniciarse en la vida de la investigación científica y tecnológica Durante los últimos años de su carrera de grado Es una manera de comenzar a hacer carrera Exactamente ¿Y estudiantes de qué disciplinas pueden estar participando? Bueno, cubre prácticamente todas las disciplinas En las bases está claramente especificado Van desde ciencias de la ingeniería y tecnológicas Pasando por ciencias agrarias Ciencias médicas y de la salud Ciencias sociales y humanidades Y ciencias exactas y naturales Es decir, se cubre prácticamente todo el abanico de carreras Que cubre la Universidad Nacional de Río Cuarto con seguridad ¿Y cuál es el monto que van a estar otorgando por las becas este año? Están trabajando en el Consejo Interuniversitario Nacional para tener una actualización 3.700 pesos era No sé si este año lo irá a actualizar nuevamente el Consejo Interuniversitario Nacional Hay una comisión que es la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte Que es la que hace el seguimiento de estas becas Y es la que más o menos recomienda A lo que vendría a ser el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional Respecto de los montos Si el presupuesto lo permite Se podría llegar a incrementar ¿Y cómo se aplican estas becas? Una vez que los interesados se inscriben Obtienen estos 3.700 pesos ¿Deben unirse a algún equipo de investigación? ¿Deben hablar con algún docente? ¿Deben iniciar un proyecto propio? Necesariamente La beca tiene que estar enmarcada en algún proyecto de investigación vigente Esto estamos hablando de proyectos de investigación Que hayan sido evaluados y aprobados por organismos nacionales Pueden ser proyectos de investigación de la misma Universidad Nacional de Río Cuarto Pueden ser proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba Pueden tener proyectos de CONICET O proyectos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología Nacional Puede ser cualquiera de ese tipo de proyectos Pero necesariamente El plan de trabajo que se va a desarrollar Tiene que estar enmarcado en algún proyecto de investigación vigente ¿Y hay algún cupo para Río Cuarto En cuanto a la cantidad de becas que se van a otorgar? Sí, esa distribución también se hace en las reuniones del plenario del CIN A Río Cuarto le ha estado correspondiendo alrededor de 36, 37 becas tradicionalmente Algunos años es un poco más, otros años un poquito menos Pero entre 35 y 40 becas podemos decir que es el cupo que le corresponde a Río Cuarto Muchas veces se toma en consideración La cantidad de presentaciones que hubo en el año anterior Como para poder ir fijando el interés que pueden llegar a manifestar Los estudiantes de una determinada universidad Claro, y teniendo en cuenta justamente experiencias anteriores Hay mucho interés por parte del estudiantado de participar De iniciar en una carrera de investigación ¿Siempre se llega al cupo que propone el CIN? ¿O todavía no? Sí, 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 efectivamente En cada una de las presentaciones desde que se instauraron las becas EBC-CIN La Universidad Nacional de Río Cuarto ha manifestado un gran interés por este tipo de becas El año pasado hubo una situación particular Respecto de que había otra convocatoria Entonces hubo probablemente un poquito menos de inscriptos Pero siempre se supera el cupo Holgadamente se supera el cupo Así que no va a haber ningún problema Bien ¿Y hay alguna relación con las becas que otorga el CONICET También o las carreras de investigador en el CONICET Al respecto de que una vez que se Obviamente que se reciban los estudiantes que hoy tienen estas becas ¿Puedan seguir hilando esta carrera etapa por etapa? Sí, sí, hay mucha relación entre los dos sistemas de becas No necesariamente significa que aquel estudiante que obtenga una beca EBC-CIN Pueda continuar después con una beca de CONICET Pero aquellos estudiantes que se presentan a las becas CIN Y que obtienen la beca CIN Y manifiestan mucho interés por la investigación Después es casi seguro que por lo menos postulan a una beca de CONICET Al postular a una beca de CONICET uno también puede mostrar como antecedentes Al haber obtenido una beca EBC-CIN Y al haber desarrollado trabajo en un área de interés científico-tecnológico Entonces, tener este tipo de becas que son de inicio de la investigación Ayuda bastante a los estudiantes que después quieren seguir un doctorado O alguna carrera de cuarto nivel Secretario, muchas veces hemos hablado ya en nuestro programa Con usted, por supuesto, sobre la situación que atraviesa la investigación La ciencia y la tecnología en nuestro país ¿Tiene algún grado de relación que en épocas de crisis En los países que se está buscando el desarrollo Haya más aspirantes a la ciencia, a la tecnología Con este deseo de tratar de cambiar las cosas De tratar de mejorar? Mira, en los años que yo llevo Vinculado con la investigación científica y tecnológica No he logrado establecer una relación Entre el interés que tienen los estudiantes Y las dificultades que está pasando el país Lo digo porque generalmente, estadísticamente Las universidades tienen mayores ingresantes De que realmente quieren estudiar y necesitan de la formación En épocas de crisis, a lo mejor tal vez Pasa lo mismo con las carreras de investigación Sí, necesariamente se ve aumentado el ingreso a la universidad Ese sí, hay una relación entre la crisis que está pasando el país Por ejemplo, y un interés manifiesto por los jóvenes En incorporarse a alguna carrera universitaria Pero como estas becas ya son de, digamos Del 50% de avance de la carrera Muchas veces no es tan notorio El incremento en el ingreso Con el incremento en el interés de los estudiantes Por realizar la beca Sí se puede hacer una relación Entre no las becas de grado Sino las becas de posgrado Cuando al país le va mal Y a ciencia y técnica se le disminuyen fondos Hay una gran pérdida de investigadores Investigadores que se radican en otros países Y entonces eso después cuesta recuperar el capital humano Para recomponer todo lo que es la ciencia y la tecnología en nuestro país ¿Por qué es interesante promover que los estudiantes puedan acceder O hacer una carrera de investigación? Bueno, yo soy un apasionado de la ciencia Siempre me ha gustado Es interesante desde el punto de vista de la forma de pensar La forma de pensar que desarrolla el científico La necesidad de tener claros los hechos Y después vincularlo con la realidad Poder hacer experimentación Toda esa parte es muy importante Y me parece que en el país En nuestro país Hacen falta científicos Hacen falta científicos A lo mejor hay algunas áreas Que tienen una gran cantidad de científicos Pero seguro que hay otras áreas Que tienen menos cantidad Y siempre hacen falta Puedo poner un ejemplo En computación Argentina tiene una buena presencia internacional Es uno de los ingresos grandes que tiene Argentina Es por la venta de software O programas de computación Entonces eso es bueno para los chicos Pueden incorporarse Y generar fuentes de trabajo y divisas También está el área, por ejemplo, de geología En las épocas en que se hace mucha prospección geológica Con todos los desarrollos de combustibles Que tuvimos a lo mejor en los últimos años También los chicos de geología Se han visto beneficiados Entonces, viendo esto Los estudiantes O los jóvenes Se ven interesados Por incorporarse Al sistema científico y tecnológico Pero no hay una disciplina Más importante que otra Porque uno por ahí Piensa en ciencia Y piensa en las ciencias exactas Pero también A nivel social Y humano Se ha desarrollado mucho Esta investigación Exactamente, Vanessa En ciencias sociales El crecimiento que ha tenido Todo lo que tenga que ver O lo que esté relacionado Con manejos de grupos humanos Es muy notorio En los últimos años Como se ha incrementado La investigación En todas esas áreas Y volviendo a las becas del CIN ¿Cómo tienen que hacer los estudiantes Que nos están mirando Que están interesados en participar Para inscribirse? Bueno Lo primero que yo recomendaría Es que visiten la página web De la Secretaría de Ciencia Técnica O ingresen a la página web De la universidad Allí pueden derivar A la Secretaría de Ciencia Técnica Y allí va a estar Toda la información disponible Para que puedan inscribirse Bien ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 4 de octubre Bien Incluso nosotros Desde la Secretaría de Ciencia Técnica Es el interno 102 De la universidad Allí se puede brindar información Siempre hay gente disponible Desde las 8 de la mañana Hasta las 7 de la tarde O 8 Siempre hay gente disponible Que puede dar ayuda O información Respecto a esta nueva convocatoria De becas CIN Que ha hecho el Consejo Interuniversitario Nacional Bueno, perfecto Muchas gracias Secretario Y seguramente después Vamos a estar hablando Sobre los resultados Por supuesto ¿Cuántas becas Realmente se concreten En la universidad? Perfecto ¿Cómo no van eso? Bueno Así pasaba Juan Miguel Marioli Por Unirrio TV En esta tarde Compartimos Y los invitamos A esta nueva edición 2019 De las becas Estímulo a las vocaciones científicas Que ha lanzado El Consejo Interuniversitario Nacional El Consejo Interuniversitario Nacional El Consejo Interuniversitario Nacional El Consejo Interuniversitario Nacional